Aquí está el Correo Suta. Un programa para registrar las cartas de nuestros oyentes y para establecer un canal de comunicación abierto y al servicio de los grupos y las comunidades. El Correo Suta Tensa. Empecé como asistente cultural en el Departamento de Promoción y Extensión, donde ejerciamos la labor de asistir a los líderes, a los supervisores y contestar la correspondencia que enviaban los campesinos refiriendo sus avances o solicitando servicios de acción cultural popular. El mensaje que nos envía Fioriberto Pineda Medina, dirigente campesino de Escuelas Radiofónicas, residente en el Departamento del Huila, en la población de Guadalupe. En su carta nos comenta además que están todos colaborando con los programas realizados por el equipo local en esta población del Huila. Están preparando ya algunas personas para que asistan a los institutos y centros de estudios de ACPO en Zuta Tensa. Gracias por ver el video.